¡Suscríbete al canal! Baby, One More Time A. Lady Gaga B. Adaliz Britney Spears Y eso es correcto, Britney Ponemos la manita al ladito del botón No encima, al lado Muy bien Próxima pregunta para las dos ¿Quién es el creador de Los Simpsons? Adaliz Matt Groening Eso es correcto Próxima pregunta ¿En qué instrumento musical se destaca el actor y director de cine Woody Allen? A. Saxofón B. Clarinete Luz Saxofón No Clarinete Adaliz Usted sola Adaliz Adaliz tiene 15 Luz tiene 10 Hasta aquí nos trajo el barco Me dice producción Significa que Adaliz pasa a la final Felicidades Luz lo ha hecho excelente Muchas felicidades Gracias Lo ha hecho excelente Adaliz sigue estudiando ahora Sigue estudiando Adaliz Sigue estudiando Que vienen por ahí los cangribanes Vamos a una pausa Venimos rápido Este Puerto Rico gana Diversión pa'l pueblo